Miren esto, o sea, ¿qué le está pasando a Jennifer González que en esa capilla, en la iglesia Santa Bernardita, ella se arrodilla, se postra ahí y entonces, ¿qué está pidiendo? Señores, yo no lo sé. Lo que está pidiendo es que usted le lave la cara una vez más para ya no responder por el crimen ambiental que está cometiendo con su familia en La Palguera, pero como este pueblo está muy claro en su propio programa, se enterró. Escuche esto porque es hermoso recordar. En vez de estar hablando del Medicare y otras cosas, me parece difícil. Yo nunca había estado acostumbrada a esto. Nos hemos visto aquí en La Palguera, ¿verdad? En Puerto Rico, sí, en La Palguera. Ahí lo conocí, ¿verdad? Ahí lo conocí. Eso es importante. Fíjense, yo no se lo pregunté y ustedes lo dicen. Así que ahora, a llorar para maternidad, que responda por el crimen que está cometiendo en La Palguera junto con su familia y que el país sepa que el señor Cobo Santa Rosa es el que se presta para lavarle la cara a los corruptos de este país y esos tiempos acabaron.